Esa mentalidad está muy buena. Es un programa especial porque nosotros habían sido sin público y es que ahora se lo dejaron. Sí, nos tocó el de Guadalajara, la verdad, con gente, pero eso, mira, es increíble. El apoyo que ha tenido este club que siempre apostó desde el inicio, por eso llevamos a tocar. ¿Qué significa para ti ti de juvenil? Creo que te puedo decir, en dos palabras, se me juegan. No, porque tuvieron diferentes ausencias claves en los diferentes partidos y a pesar de ello se vieron adelante. Sí, claro, tuvimos muchísimas adversidades, pero bueno, esto es lo que sabe hacer Piedre, se sabe reponer, como mencionaba ya. Nosotros no dependemos de una jugadora y la que esté en el campo yo sé que lo va a hacer de la mejor manera. Responsabilidad de seguir marcando la pauta en esta Liga MX Menil. Creo que siempre hemos tenido esa responsabilidad, siempre hemos querido ser uno de los equipos a seguir en la Liga. También por las niñas que nos ven, las pequeñas generaciones que vienen jugando. Y claro, te digo, sentimos esa responsabilidad, pero siempre la hemos sentido. ¿Qué mensaje darle a estas pequeñitas que hoy las ven con admiración desde la tribuna? Vienen a cumplir sus sueños de ser campeonas. Que es posible, la verdad, llegar aquí, que se esfuercen, que siempre sean disciplinadas y pues que se esfuercen día con día para lograr eso. Nati, lo personal para ti, el haber estado desde el día uno en el equipo, el ser regia, el tener esta historia con tigres, ¿cómo te sientes? No, pues ¿qué te puedo decir? El equipo de mis amores, más que contenta de disfrutar esto con mi familia, con mis amigos, la afición, que siempre está, siempre presente, contentísima. ¿Cómo mantienes hambre de seguir ganando cuando ya son el equipo más ganador en la Liga? Pues yo creo que la motivación principal es seguir buscando nuestra mejor versión, siempre reinventarnos y ablinando los pequeños detalles que tuvimos a lo largo de la temporada para aún así mejorar. El paso es, este equipo se internacionalice con un partido como el que han tenido en Los Ángeles contra la Clubs City, el que tiene enero contra el Bayern. ¿Ese es un objetivo del equipo? Sí, sabemos que tenemos un gran reto, como lo dices, en enero contra el Bayern y pues también nos hemos estado preparando para eso, esperemos dar un buen partido. Creo que todas como jugadoras soñamos con vivir estos escenarios y el poder quedar campeonas aquí con tu gente, con los incomparables. Creo que solo tengo palabras de agradecimiento y ahorita a disfrutarlo porque creo que nos ha costado mucho. ¿Cuál es el secreto de este equipo de mantener esa hambre, de seguir ganando cuando ya han mostrado una superioridad muy marcada? Son ocho finales disputadas de diez torneos que se han tenido. Sí, yo creo que son muchos factores, muchísimas cosas. La de hoy creo que fue la conexión que tuvimos, que nos hizo sacar lo mejor de cada una de nosotras. Cam lo decía y creo que es una frase que nos puso que es, el talento no gana campeonatos, la conexión sí. Y al final creo que eso hizo esto posible. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que están detrás de esto. Hace seis meses vino un cambio importante y el reto de tener por primera vez a una entrenadora en el equipo. ¿Qué les ha dicho, qué ha trabajado con ustedes, Carmelina? ¿La adaptación también de ustedes a ella, de ella a ustedes? Bueno, creo que es una gran entrenadora, mejor persona y al final nos dio las herramientas necesarias para poder desplegarse mejor. ¿Cómo disfruta esto después de que se convierten una vez más en campeona? Sí, pues obviamente con mi familia, con la gente que siempre me acompaña a todos lados y con toda esta gente que como siempre se hace presente y que sin duda es quien más se lo merece. Oye, Sueli Carmelina Mosca, tu primer tonel y es campeona. Sí, la verdad que no hay palabras para agradecer el trabajo que hizo, tanto dentro de la cancha, pero creo que es súper, súper importante lo que hizo fuera de ella y aquí está el reflejo. Lili, te tocó estar desde el día uno y ya son cinco títulos de liga. ¿Cómo mantener esa hambre de seguir ganando en un equipo que, bueno, de diez finales ha disputado ocho? ¿Cuál es el secreto? El secreto es el trabajo de siempre buscar más y sobre todo, cada que empieza un torneo, ver el campeonato como si fuera el primero. La liga va creciendo muchísimo y si queremos que siga creciendo, estos partidos van a ayudar muchísimo. Gracias. Por nada. Gracias.